Música Muy buenas desde Hapnubes Gamers Bueno, estamos en un nuevo video de Dark Souls Y bueno, nos quedamos en esta zona ¿Vale? Donde está el podrido A ver, me confundí La llave que necesito no la tiene el podrido Bueno, la tienen los gigantes Que se encuentran en esta misma zona Para llegar a ellos hay que hacer esto Y luego está, que es lo complicado, llegar ahí abajo Y luego al otro lado Vale Aquí es donde están los gigantes que os digo Y bueno, hay un truco, ahí están Hay un truco que es envenenándoles Por eso me he traído yo esto de aquí Vale, ya le he envenenado, creo Lo malo es que he envenenado a uno solo Y bueno, aquí no me hacen nada Muy hábil Vale Lo malo es que... Ah, bueno, sí, no, 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 vale, vale Me he comprado Muchas bombas Muchísimas bombas Un segundo Y las voy a usar Me las he enviado Precisamente para esto Señores, señores, señores Madre Yo que pensaba Que aquí no... No, ya dejo No, ya no... No, ya no... 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 ¿Miene? ¿Sí, miene, no? ¿Sí, miene, sí, miene? No, no, miene. ¿Sí, miene? ¿Sí, miene, sí, miene? Viene, pero no viene. Cabrón. Muy hábil. No, 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 no. Vale, ahora sí. Me ha costado lo mío 10 bombas y no sé cuánto y 8 cuchillos envenenados. Pero bueno, lo he conseguido, a ver. Vale, ahora me queda uno más. No te bañaste. Joder, he fallado dos veces. Vale. Nos acercamos, le lanzamos la bomba, le damos y nos vamos. ¡Ah, me quedan 9! Sin hacer cobal Como odio cuando le doy a la pared Una más y me lo cargo Eso es Vale, y ahora nos dan la llave Y el alma de un gigante Eso nos viene bien para el malo final Que bueno, ya sabréis quién es Y nada Por fin Puedo ir a A por mi queridísima armadura Bueno, ahí hay un objeto Que no voy a coger aún A ver Anda, mira Anillo de gigantes más uno ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es lo que es? Bueno Nada No me lo voy a A poner ni nada Vale Vale, pues Ahora Sí Pues sí Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer eso Y nos vamos a ir A donde estaba la armadura de Hubble A ver Yo creo que la puedo usar La armadura Pero no estoy seguro De hecho No estoy nada, nada seguro Pero bueno No pasa nada Me tocará farmear con jefes Y cuando los mate Un par de veces Que consiga buenas almas Pues nada Me mejoro el vigor Y ya está Era Aquí Vale Vamos allá Bueno Tengo 21.000 almas Espera un segundo Me voy a ir a A Mayula Voy a subirme el vigor Todo lo que pueda Y Nada Luego iré a poner la armadura Miraré a ver si puedo Ponérmela Si no Nada Y luego Segué Bueno Y luego iré a matar al boss De esa zona A ver Subir de nivel Vale Sí, sí, sí Subir de nivel Vigor Vale Dos niveles Me parece bien Vale Todo lo que me sobra Lo uso Para Pillarme Pues esto Bombas O Estas cosas Y ya está Y ahora Vámonos A por la armadura Y A ver si la puedo usar Ojalá que sí Ojalá que sí Vale Vale Vamos allá Para llegar allí Había que Lejarse Caer Vale Vale Eh O no No Por ahí No Por ahí no era Ah Sí Vale Es allí Sí, sí, sí Vale Era Por aquí Cuidado con veneno Vale Vale Para cargarme Las estatuas De veneno Voy a usar Este arma Vale 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 Sé que es un Poco Bastante Coñazo Pero Ha salido De ahí ¿No? Sí Ah Mira Es que Si miras A través Del Hueco De la puerta Que hay ahí Ves que hay Una estatua Ahí está Ahí está Bueno Lo corto De la puerta Ahí está La estatua Qué bueno Hostia Bueno Me quedan Tres Que las voy a usar Para eso Madre Es que hay Muchísimas Madre Es que hay Muchísimas ¿Vale? Vale Ahora sí Ahora mejor Vamos más 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 Mesa Es que Es que si me Envenenan No sé Si hay algún Enemigo De estos ¿Cuáles Me quedan Esas Uno grande de Habel Y el modo de Habel Vale 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 Vamos a A esas Te las Vale Bueno Ya tenemos La armadura De Habel Vamos a ver Si la puedo Usar A ver Armadura Vale Con la armadura Sola Me Me muevo Bien A ver Las Grevas Vale Con las Grevas Ya a la Mierda Pues Nada Bueno Os la voy a Enseñar Ya que estoy Para que la Veáis Aunque Creo que Ya la habéis Visto De sobra Pero bueno Es esta Y bueno Me muevo Fatal Con ella Porque No tengo El vigor Suficiente Para Para la Armadura Pero bueno Me vale Con Ah bueno Vale Ehm Voy a Probar A ver Si Nada Solo con los Guantes Podía Pero no Vale Puedo usar Solo La armadura Así Ah bueno Espérate Porque Si me pongo El arma Esta Claro No No puedo Usar Nada Nada Qué lástima Bueno Pero ya La tengo Ahí Ahora Solo Tengo Que subir De nivel Y ya Está Si Bueno Pues Yo creo Que lo que Haré Antes De Enfrentarme Al Podrido Será Subir De nivel Mejorarme El vigor Y Y así Poder Usar La armadura De Cuando tenga La armadura De Habel O Por lo menos Un par De ella Un par De piezas Que la Pueda Llevar Pues Entonces Si Me Enfrentaré Al Podrido Y Lo haré Yo solo A ver Que tal Me va Yo creo Que si Me Yo creo Que si Que me Puedo Cargar Pero vamos Nunca Si Sabes Así Que Bueno Voy A viajar A Mayura Nada Sé Que es Un Vídeo Muy 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 Corto Pero bueno No pasa Nada Por un Vídeo Que Haga De Diez Minutos Es que No sé Cuánto Dura Pero vamos Por ahí Andará Pues no pasa Nada Yo siempre Suelo hacer Vídeos De Cuarenta Minutos Si no Más Así Que bueno Este Vídeo Dura Mucho Menos Os he Enseñado Cómo Se Consigue La Armadura De Habel Y Espero Que en el Próximo Vídeo Me Podáis Ver Con Ella Puesta Vale Así Que nada Bueno Lo De Siempre Nos Vemos En el Próximo Vídeo Vídeo